Te presentamos Latin Music Barbershop La barbería de los artistas internacionales Todo para el cuidado masculino Cortes Barba Figuras Limpieza facial Aplicación de productos Con el equipo humano de la más alta calidad Barberos nacionales e internacionales Estamos ubicados en el Faradero 22 de Santa Rosa 8066 Local 2 Ven y conoce esta nueva experiencia En el cuidado del hombre actual Somos Latin Music Barbershop Barbershop Chicos les damos la bienvenida a todos ustedes Esto es Latin Music Barbershop La de los artistas internacionales Así que todos invitados Somos la número uno del sector sur Acá es la número uno Somos Latin Music Barbershop ¡Salud! ¡Salud!